Buenos días, me llamo Angelina Martínez, soy enfermera de atención primaria y trabajo en una zona rural. La mayor parte del tiempo de mi labor asistencial la dedico a la gestión de casos, pero otra parte importante la dedico al trabajo con la comunidad, sobre todo en temas relacionados con la promoción de la salud. Pertenezco al grupo motor del proyecto RELA, puesto en marcha en el Ayuntamiento de Benadú, y estamos trabajando en el Plan Local de Salud, que lo utilizamos como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población mediante una serie de acciones concretas. Y bueno, pues aquí os voy a dejar una pequeña cuenta de lo que hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.